las niñas y los niños la primavera quién juega bajo las ramas quién del sol es una llama quién no quiere irse a la cama la niña que todo ama siempre por jugar reclama algarabía jarana es por ella y por su risa si la primavera trama que explota todo en colores y florece la retama y este seguro seguro que los que tenéis hermanos pequeñitos en casa seguro que sabéis de qué hablo mi hermano cachorro un canguro llorón un enano sin dientes un pañal con sorpresa siempre oliendo a serpientes que vomita no hay parque que se duerme no hables cuídalo con amor y además no lo estampes que si estate con él que si dale el juguete que si no se te ocurra esconderle el chupete no lo hagas llorar no le dobles el brazo no le pintes la cara ni le des un codazo nadie sabe qué hazaña supone el tener un cachorro bebé además de un misterio increíble que aún así yo lo pueda querer y no sé a quién le pasará que se sienta un poco como este niño babosa vamos a ver van a dar las nueve al cole que llueve de nueve a diez la clase de inglés de diez a las once toca edad de bronce vuelvo del recreo examen sorpresa sin darme ni cuenta ya sobre la mesa nos vamos a casa esto es una estafa de tantas tareas me siento piltrafa y haz los deberes el do re mi fa deporte repaso terminamos ya estoy muy cansado se ha hecho de noche del agotamiento me duermo en el coche llego que me arrastro como una babosa me quieren matar por qué tantas cosas y si tener hermanos bebés es complicado tener hermanos adolescentes ni te digo hermano camaleón cerca de un adolescente que tortura contundente según como tenga el día te destruye la alegría y si tienen una cita tiquismiquis troglodita que si dame que si toma que si se ponen aroma que si vacía que vacían el armario por orden de abecedario prenda a prenda van mirando todo se lo van probando después entrarán al baño puede pasar hasta un año si si es chica ya se maquilla y él peinará su barbilla y se miran y remiran prueban otro pantalón después de un millón de cambios ya son un camaleón y hay una niña hay una niña que va de aquí para allá se llama la niña esperanza corre de aquí para allá la pobre niña esperanza quiere lo intenta lo prueba pero a todos nunca alcanza y los amigos qué bueno es tener muchos amigos muchas amigas porque una casa sin amigos es como un esquimal al que falten sus abrigos una fiesta sin amigos sería como un trigal si le quitamos el trigo por eso yo te lo digo siempre y en todo momento ten cerca trigo y abrigos pues todo mejor será si lo haces con amigos y esta niña es muy especial es la niña alegrí reía que te reí todo todo algarabí en la calle olabaí está la niña alegrí y termina el vídeo así todo todo algarabí reía que te reí adiós Gracias por ver el video.